No existe ningún informe de inteligencia al respecto, tampoco existe ninguna investigación que haya realizado la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico al respecto. Yo creo que eso debe ser una canallada simplemente que ha movido a alguien para tratar de dañar la imagen del Ministro de la Presidencia. Y obviamente nosotros vamos a hacer todas las investigaciones y quien esté detrás de ese tipo de calumnias va a tener que asumir también las acciones legales que el Estado boliviano va a instaurar, ¿no es cierto? Porque en este caso sí puedo hablar con conocimiento de causa, no existe ninguna investigación, ninguna denuncia, ningún indicio, mucho menos ninguna prueba a nivel de los dispositivos especiales de investigación en materia de narcotráfico contra el Ministro Quintana o contra la señorita Jessica Jordan. Como no existe ningún elemento probatorio ni instrumento de indicio en los mecanismos de lucha contra el narcotráfico, entonces estamos partiendo la presunción de que es una calumnia y quien está detrás de esta calumnia tiene que ser procesado. Lamentablemente, bueno, alguna gente se dedica a escribir cualquier documento epistolar o panfletario y luego pretende darle valor de prueba probatoria a ese tipo de instrumentos, ¿no es cierto? Y lo que yo conozco es simplemente eso, unas especulaciones recogidas en un documento escrito, pero luego no hay sustentos, no hay fuentes, no hay medios probatorios.